bonnachera bambini hola y muy buenos días tardes o noches a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a resident evil 2 remake bienvenidos a un capítulo más el número 23 si no me equivoco si no cuento mal continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo aquí en esta en esta habitación segura de los laboratorios de umbrella como vemos aquí afuera si al parecer estamos llegando al final del juego no tenemos la chaqueta mítica de clare ya que clare misma se la dio a cherry en el capítulo anterior para poder abrigarla bien ya que como sabemos en el capítulo anterior nos dimos cuenta de que cherry está infectada con el virus g es decir que al final el padre de cherry william la infectó al final con el virus g le le implantó ese ese embrión no que el infectó y tenemos que buscar la cura aquí en estos laboratorios para poder salvar a cherry y me imagino que eso será por aquí no bueno ya empezamos con el mal rollo un laboratorio aquí gigantesco madre mía chaval esto da mucho miedo y tenemos ya un zombi o alguien muerto de entrada con sangre negra o petróleo grabación de las fuerzas especiales alfa a fantasma el objetivo avanza hacia la zona oeste debe ir en busca del virus g y el agente antiviral aquí fantasma entendido encuentro en el punto w3 recibido aquí alfa estoy en el destino entendido espera el objetivo aquí alfa veo el objetivo está abriendo la caja fuerte recibido espera la señal veo el virus g entramos doctor virkin acompáñenos y mantenga la calma vale el apellido es virkin william virkin así que el agente antivirico está en el área oeste vale eso es una buena noticia ¿no? donde tenemos el antídoto aquí hay que poner la pulsera ¿verdad? vale se nos abre este puente nada aterrador si nos caemos de aquí yo digo que estaríamos un poco muertos ¿eh? yo diría por lo cual no hay que hay que procurar caminar muy bien por aquí aunque ya os digo yo que aquí van a pasar cosas chungas ya lo veo vale necesitamos seguramente el chip rosado ¿no? como veis ahí el color el cual no tenemos todavía tenemos un ascensor que seguro vamos a usar y tenemos diferentes partes a donde ir jodas si escucháis a un perro ladrar es porque efectivamente está ladrando un perro afuera de de donde vivo vale por aquí no podemos ir todavía necesitamos el puente pero necesitamos plantas y vida por favore el acceso al puente requiere autorización de un superior o sea actualiza la pulsera ID vale si si necesitamos el rosado y el morado ahora joder la de colores que necesitamos y esto es para abrir ese puente así que el único camino por ahora que nos queda es ir por aquí vamos a ir corriendo un poco aunque no sé si sea buena idea eso pero es que si voy caminando con Claire aquí herida no vamos a llegar a ningún lado muy pronto vale vale por ahora todo tranquilo eso no va a tardar en cambiar ya vemos esto destruido con polillas por ahí va a saltar algo seguro estamos en el área este necesitamos ir al área oeste o sea al otro lado tenemos al lobby aquí no sé por qué me da que de ahí va a salir algo hola buenas tardes hay algún zombie por aquí algún leaker señor William no sé si ha muerto eh lo hemos mandado al abismo pero no sé si ha muerto en realidad lo que sí sé vale hostia no lo podían haber puesto más grande no y yo ni sin darme cuenta pues mira la voy a combinar con esta no que he hecho chaval en serio no puedo creerlo chaval que fallo chaval he consumido eso no quería hacer eso joder quería combinar la verde con esa madre mía chaval como estamos si consumo esto solo no me va a hacer nada cuánto mucho vale esto es un sitio seguro entre comillas vale que tenemos aquí pólvora por lo menos podemos combinar esto para hacer más balas no genial vale tenemos el baúl vamos a ver si podemos dejar algo no creo que debamos dejar nada por ahora o si la pólvora tal vez por ahora vamos a la pólvora ahí un momento y vamos a guardar aquí ¿no? aprovechando guardamos y continuamos todavía esto está muy tranquilo como os digo pero seguramente que susto chaval estas puertas automáticas con sensores hostias chaval eso no me gusta nada eh lo que he visto ahí no me ha gustado pero nada así que vamos a vamos televisor vale vamos a saltarnos esa parte por ahora aunque igual vamos a tener que ir por ahí lógicamente vale que hay otra puerta que efectivamente y era evidente está cerrada así que tenemos que ir por aquí hostias chaval esto no me gusta ni un pelo eh pero ni un pelaco chaval o sea esto eh what ahí hay alguien hay un zombie eso eso es un zombie ¿verdad? se está moviendo o es la rama la que se está moviendo más bien vale esto era una persona ahora ya no lo es tanto parece que se lo ha comido esa planta así que ahora tenemos plantas carnívoras genial lo que faltaba a la colección de monstruos y criaturas aquí ¿no? plantas carnívoras mira por si acaso me voy a poner de una vez el lanzagranadas aunque pensándolo bien hostia vale me voy a poner esto en la cruceta por la metralladora ¿verdad? si así la tenemos en acceso rápido ya que tenemos la mejora que mal rollo eso va a salir algo de ahí seguro no lo está diciendo ¿qué tenemos aquí? un computador el acceso al ordenador requiere autorización de un superior vale lo mismo que antes un chip morado seguramente y eso seguro en teoría lo vamos a conseguir por aquí hostias 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 bueno no hace falta que yo diga que aquí va a pasar algo muy malo ¿eh? no hace falta que yo lo diga pero por si acaso lo dejo ahí que mal rollo chaval o sea ahora vamos a enfrentarnos a plantas carnívoras en teoría seguro que los zombies no van a faltar y seguro que van a haber sustos aquí bueno yo empiezo a escuchar ruidos chungos ya vale aquí hay alguien colgando parece un poco deshidratado pero solo un poco ¿eh? no mucho hostia hostia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? hasta luego hostia ¿qué ha pasado chaval? ¿qué ha pasado? chaval no me jodas ponen la música chunga ¿de verdad? sí ¿de verdad? o sea mejor sitio para poner una planta vale vale ahora tenemos zombies con plantas aquí genial hostia hostias hasta luego son más rápidos que los zombies convencionales convencionales hola buenas tardes ¿está usted aquí? chaval da más mal rollo evidentemente y se mueven ¿qué demonios te pasa? vale se mueven más rápido se mueven demasiado chaval hostias chaval en serio me jodas de 100 balas voy a fallar 99 chaval con este tío con estos tíos porque van a salir varios seguramente ¿me estás contando? joder chaval pólvora blanca bien creo que está muerto imagínense la de balas que he gastado en uno solo loco y van a salir más es decir vaya tela vale sala verde casa verde cuarto de control vale aquí tenemos un mapa joder loco de verdad granada segadora vaya tela joder casa verde vamos a tener que entrar ahí que mal rollo eh what tratamiento en proceso vale y ahora esto va a levantar a todos los zombies no me digas más cartucho dispersor un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero y para que yo quiero esto vacío un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero está vacío vale y parece evidente que hay que llenarla no sé por qué me da que hay que entrar ahí para hacer eso y no sé por qué me da que ese señor que está ahí que hemos visto al entrar a esta parte va a tener el chip que necesitamos ¿verdad? vale hay que poner un código joder joder si lo averiguaba era un pro vale hay que conseguir eso tenemos un mapa si hay que entrar ahí y eso es un laberinto chaval en serio que mal rollo pues a darle me voy a poner el lanzagranadas esto va a ser jodido joder macho bueno ahí tenemos una planta roja aquí que aquí si tengo que ver el mapa no lo vayas a creer pero prefería estar en las cloacas bueno ya tenemos a un amigo ahí prefería estar en las cloacas sé que está vivo por aquí tenemos una puerta que seguro va a estar cerrada ah no está abierto uy más laboratorio chungo laboratorio medicinal vale en teoría aquí está una de las claves o algo así de lo que necesitamos ¿no? creo que es aquí vale hay que encender eso uy que mal rollo what the hell is this síntesis de herbicida joder síntesis de la herbicida de la planta 43 pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento añade la cantidad requerida de UMB número 21 enfríalo inmediatamente la planta 43 muestra un crecimiento asombroso si ocurriera una desgracia sería difícil controlarla en caso de un incidente imprevisto hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño vale eso es lo que tenemos que hacer ahora con el frasco este destruye la planta 43 vale y eso no va a ser tan fácil este era una persona que ya no lo es vale más granadas lo han inflado chaval como un globo que mal rollo que mal rollo la cuestión hay donde hay que colocar el estuche ese vacío vale pólvora no tengo espacio pero lo puedo combinar no claro pero no tengo más pólvora vale voy a botar esto seguro me voy a arrepentir por haberlo hecho pero creo que es más importante la pólvora grande aquí no podemos hacer nada por lo que veo hay que ir a la otra zona que está más lejos vale se ha levantado era lógico vale ya no tengo balas normales eso es brutal adiós a las balas normales joder loco esta zona está resultando ser muy pésima para mi y fallo y fallo chaval hostias 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 vale estas balas son muy efectivas hostias que dices más cuantos van a salir hostias 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 que dices mira sabes que a la mierda a la mierda a la mierda vengan para acá no quería hacer esto no me digas que no mueren con eso no me digas que no mueren con eso joder macho ya decía yo imposible que no mueran con eso si es fuego literalmente no quería hacer eso quiero guardar esa munición para algo más chungo que seguro va a parecer algo más chungo esto es un ascensor o es la clave mejor dicho vale joder para memorizar esto a ver si lo memorizo no tengo muy buena memoria pero a ver si lo memorizo voy a regresarme a colocar eso aunque seguro me va a hacer falta otro a ver es esto pausa esto y esto ok vale efectivamente lo que pensaba eso era para abrir esa zona y ahora si podríamos ir ahí vale aquí van a aparecer más bichos seguro vale vale hostia nos vale hemos abierto eso no no sube digo baja uy vale hay una puerta que hay por aquí más pólvora vamos a combinarla ¿no? aunque creo que con esto vamos a hacer más balas no quiero más balas sino más munición de lanzagranadas y tenemos mapa de laboratorio investigación este vale tenemos ahí acceso a los servidores y a la sala de descanso y al laboratorio inferior joder macho cuántos laboratorios hay aquí subterráneos y superficiales que me estás contando voy a tener que hacer por aquí todo oscuro mal rollero como siempre eso no es sorpresa no tengo balas normales aquí están los servidores vale no se puede abrir porque no hay energía perfecto hay que encender las luces ¿no? entonces bueno aquí se va a montar la fiesta ¿no? vale genial esto si es bueno genial aquí va a haber fiesta fiesta de la buena vale una planta genial la combinamos joder que bien ¿no? ¿y esto? trofeo hostias un trofeo con forma de hélice de ADN esto hay que cogerlo sí o sí joder macho en serio voy a tener que combinar esto joder no quería hacer eso pero examinamos vale sabía que había algo vale la clave chaval bueno otra clave hay algo escrito en la parte de abajo sí una clave no tiene nada más por si acaso no al parecer no bueno aquí estos se van a levantar y aquí necesitamos más cosas morph no esto no se puede usar aquí esto tampoco nada si paso por ahí seguro se van a levantar y no quiero eso pero esta zona está registrada según veo así que vamos a ir así que vamos a ir por aquí voy a poner esto ya sabía yo que se van a levantar todos estos amigos mira aquí sí que vale esto pero voy a esperar a que se que se junten todos ahí si les voy a los tres ya le di a una nada más en serio en serio iban a abrir esto vale y si probamos esto hostias cabrón que hijo de su madre ahora ha muerto el otro no hostia que susto cabrón me estaba esperando detrás de la puerta el hijo de su madre en serio vale tenemos el cuchillo no tenemos el cuchillo vale es que se lo he clavado a un zombie verdad al zombie que estaba arriba con las plantas y no lo he recuperado muerto espero que sí falta ese que no se ha levantado se está haciendo el muerto literalmente que tensión que tensión loco hostias claro no podían faltar los hijos de su madre estos chaval hostias que fallo que fallo loco menos mal que estoy bien todavía no había visto al otro loco pensaba que solo era uno macho hay que matarlos porque si no no nos van a dejar explorar esto bien a uno ya le hemos dado un tiro y necesitan dos hostias corremos el otro no ha muerto uno creo que ya sí ¿no? espero faltaría el otro que no le hemos disparado ni una sola vez vale no sé si está muerto o no creo que sí sí ha muerto es mejor hacer eso ya que si volvemos por aquí corriendo nos van a acribillar es mejor hacer eso nos quedan dos ácidas vale tenemos laboratorio inferior y unas escaleras ahí esto va a estar cerrado porque necesitamos electricidad vale o sea que solo podemos ir por aquí tenemos la supuesta salida que nunca falta que son escaleras dios ha pasado un zombie tonto vale está ahí hay más no solo está este idiota no te caigas sé que no estás muerto no lo finjas chaval pero aquí no hay nada no tengo cuchillo sé que está vivo ahora sí espero que esté muerto subimos las escalerillas no sabemos no sabemos dónde vamos voy a poner esto por si acaso qué tensión hostias en serio sé que estás vivo muerto muerto no salió de arriba el escabrón no sé de dónde ha caído por aquí van a salir bichos de estos ¿verdad? de hierba una científica Dios ¿qué demonios te pasa? muerta ¿cuántos zombies van a salir aquí? joder polora genial ¿y esto? parecía algo pero no es nada ¿no? vale aquí hay otro dicho de estos más balas bien hay otro bicho de estos modulador de señal esto hay que cogerlo sí o sí chaval y no tengo espacio joder esto es muy malo voy a tener que botar esto lamentablemente una herramienta electrónica usada para el mantenimiento del equipo ya sé para qué es esto nota de alguien todos se han transformado en vegetales vuelven una y otra y otra vez vale no mueren ya me lo imaginaba hay que quemarlos a todos lo que hicimos hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado vale buena información que llega un poco tarde ¿no? ah vale aquí tenemos el lobby genial pues perfecto para dejar este capítulo por aquí que ha sido más largo de lo normal nos viene de perlas volver a este lugar brutal ¿no? vamos a dejar este capitulazo por aquí espero que les haya gustado este capítulo denle like si fue así comentadme qué les ha parecido suscríbanse si no lo están que es gratis para más contenido como este en mi canal y que nada que nos vemos en el siguiente y aterrador capítulo chavales un saludo que la pasen muy bien hasta luego nos vemos y 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